Vamos con la información del momento, nos movemos hasta la comuna de San Bernardo, donde dos delincuentes fueron abatidos en medio de un procedimiento policial. Fabián Collado con la información policial del instante. Está hablando el fiscal Patricio Rosas. Uno de las pericias de rigor en relación a todas las personas que han interactuado en este hecho y en esta dinámica es examinar la presencia de residuos nitrados en sus manos que podría develar haber utilizado, haber entrado en contacto con armamento de fuego, tanto haberlo disparado como haberlo portado. Fiscal, estamos en vivo para Radio Cooperativas. ¿Cuáles son los primeros efectos de la General de Inteligencia que se conocen con este hecho? A partir de una denuncia que daría cuenta de sujetos que se encontrarían en este lugar, no solamente compartiendo alcohol, sino que sería una incivilidad, sino que también cometiendo delitos al disparar injustificadamente al aire, lo que presupone el porte ilegal de armas de fuego, se habrían constituido en el sector de rigor funcionarios policiales territoriales los que habrían sido intentados agredir con un vehículo mientras se intentaban dar a la fuga a la gran cantidad de personas que se encontraban aquí dentro de distintos vehículos y ante este ataque, carabinero habría repelido con su armamento de servicio esta agresión injustificada, impactando a dos personas quienes perdieron la vida. De esta forma, la principal hipótesis de investigación es homicidio frustrado en contra de carabineros en acto de servicio, porte y tenencia ilegal de armamento de fuego, entre otros hechos que estamos investigando. Lo que estamos investigando es cuál es la dinámica de interacción entre los fallecidos y los carabineros, tanto en relación al uso eventual de armamento de fuego, pero recordemos también que un vehículo puede ser perfectamente empleado como un arma mortal en ataque en contra de los carabineros. Fiscal, se manejan dos identidades allá, porque estaríamos hablando de dos ciudadanos venezolanos. Estas identidades que se manejan son de ciudadanos que están regular o irregular en el país. Parte de las principales diligencias periciales del sitio del suceso guarda relación con identificar a las personas que interactuaron allí. En relación a las dos personas fallecidas, hay una hipótesis preliminar de que correspondería a dos ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, los que claramente deben ser identificados pericialmente y con posterioridad las consultas de rigor para poder saber si estos mantienen antecedentes penales o bien causas vigentes, tanto en nuestro sistema como en otros. Son parte de las diligencias, como le hice referencia, estos son hechos recientes que no datan de más allá de una hora, y claramente el trabajo pericial y en terreno, tanto de Carabineros como de la Fiscalía de Occidente, van a dar cuenta de eso. ¿Qué tipo de lesiones tienen y cuántos heridos de los detenidos están? Sí, las demás personas están siendo controladas de identidad en el plazo que la ley nos otorga para poder, como dice su nombre, realizar una verificación de cuáles son sus datos identitarios y en segundo lugar para poder determinar su participación en este hecho y claramente la constatación de lesiones es una diligencia de rigor para cualquier detenido. Dentro de la dinámica reconstructiva, no solamente la identidad de las personas, sino también en qué vehículos se desplazaban, estamos haciendo todas las diligencias de trazabilidad de los vehículos que llegaron hasta acá y también cuáles habrían salido desde este mismo lugar. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Escuchamos al Fiscal de Fragrancia, Patricio Rosas. Bueno, muchachos, entonces ustedes estaban escuchando la terminación de eso por parte del Fiscal Patricio Rosas, al igual que el general, jefe de Zona Metropolitana Oeste de Carabineros, en medio de esta situación compleja que se generó en horas de esta mañana. Recapitulamos cuando hubo denuncias por parte de la gente que está llegando hasta las industrias, al sector industrial, al sector Puerta Sur de la comuna de San Bernardo y es en este lugar donde había este grupo de venezolanos y chilenos que habrían estado compartiendo de una fiesta y es ahí cuando se percutan varios disparos al aire en medio del alcohol que estaban consumiendo. Esto fue denunciado por parte de las personas y por eso es que llega Carabineros cuando empiezan a marcar algunos. intenta fiscalizar la policía uniformada y es ahí cuando intentan atropellar a estos uniformados parte de esta banda que está en esta fiesta, en este carrete por lo anterior, es que la policía uniformada percuta disparos y es así como dos de ellos terminan abatidos por parte de Carabineros, ciudadanos venezolanos, de los cuales todavía no están identificados o todavía no están identificados en un 100%. Vamos a revisar declaraciones. Un grupo de vehículos que al percatarse de la presencia de los vehículos policiales rápidamente intentan huir y darse a la fuga bajando rápidamente personal de Carabineros de los vehículos con la finalidad obviamente de controlarlos, advertir su presencia de esta forma, que advirtieran la presencia policial y de esta forma generar el control. No obstante a ello, hicieron caso omiso, continuaron la marcha e intentaron incluso positivamente causar lesiones con los móviles al personal, lo que en definitiva es ello, amparado en la legítima defensa, sacaron sus armamentos de servicio, hicieron uso de esta, y por cierto, causando lesiones a dos de ellos, los que por cierto fallecieron en lugar del sitio del suceso. Bueno, entonces, investigación que está siendo desarrollada por Carabineros en la Fiscalía Metropolitana Occidente, el tránsito absolutamente suspendido en este sector de la comuna de San Bernardo, sector industrial, donde dos sujetos terminaron abatidos por Carabineros en medio de una fiesta, carretes, disparos al aire, y que termina con el intento de atropello a dos funcionarios policiales, y estos dos sujetos que están fallecidos, investigación en desarrollo en este punto en la región metropolitana. Seguimos muy atentos con la información policial, Fabián Collado, muy buen día.